Si lo comparamos con Massachusetts, que es un estado que tiene más o menos la misma población que hay en Tucumán, allá se llegó en el pico, en Boston, en la ciudad de Boston, se llegó a un pico de 3.000 personas por día que se infectaban y más de 150 muertos por día. No son futurologos, son médicos. Y basados en la experiencia y los estudios que vienen realizando sobre la COVID-19 en el país donde residen, Estados Unidos, los hermanos Raúl y Gustavo Mostolaski afirman que el pico de contagios está pronto a llegar a la provincia. Así lo explica Raúl, que es profesor en la Universidad de Harvard y director científico del Centro del Cáncer en el Hospital General de Massachusetts. Duró 3, 4 semanas y empezó a bajar. Estamos hoy con menos de 250, 300 casos y menos de 10 muertes por día. Todavía las hay, después de dos meses que hemos tenido el pico. Pero bueno, se considera básicamente mínimo plano. Pero bueno, después de meses todavía seguimos. ¿Cómo se va a dar en Tucumán? Es lo que decíamos antes. Básicamente va a depender de las medidas que se tomen y de cómo la población responde a las medidas de prevención. Bueno, como están subiendo los casos, yo no me sorprendería que siga subiendo más porque estamos en curva de subida. Y pueden llegar a haber mil casos por día, sin duda, en Tucumán. Y bueno, cuanto a muerte, también es imposible predecir qué población demográfica se afecta y cómo la población responde fue muy, muy variable en cada país. Y no creo que aquí tengan suficientes los números como para que se pueda saber estadísticamente cuál es la población que se va a infectar gravemente. Para el doctor Gustavo Mostolavsky, profesor universitario en Boston y director del Centro de Medicina Regenerativa en el Boston Medical Center, el gran problema del virus son los pacientes asintomáticos. Este virus tiene unos dos a tres días en que el virus ya está produciéndose en el cuerpo, ya se está diseminando y la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Ese es el problema en el contagio porque cuando uno se da cuenta que la persona de al lado o el vecino o el pariente está infectado, ya viene diseminando virus un promedio de tres días anteriores a eso. Que eso era nuevo, los otros virus no eran así y por eso se hizo tan infeccioso y tan fácil de propagar. En este sentido, el especialista indicó cómo actúa el virus, al que lo calificó como complicado y peligroso. El virus causa problemas de coagulación, ataca los vasos sanguíneos. Entonces, hoy en día se dice, bueno, que es como que mata menos. La gente está escuchando esa tendencia de que, a diferencia de los pacientes que se enfermaron en febrero, en marzo, los pacientes que se enferman ahora tienen mejores chances. Y la realidad es que, como aprendimos mejor cómo actúa el virus, ya existen algunas intervenciones que se pueden hacer que disminuyen la proporción de pacientes que llegan a ser graves y que mueren. No deja de ser un virus complicado, un virus peligroso, justamente porque ataca distintos sistemas del cuerpo. Ambos profesionales fueron optimistas y coincidieron en que antes de fin de año podría estar disponible el antídoto para combatir al coronavirus. En tanto, los científicos tucumanos que se desempeñan en la Universidad de Harvard y en clínicas de Boston, trabajan en articulación con el Instituto de Medicina Molecular, quienes están trabajando en desarrollar métodos para poder detectar anticuerpos en suero de gente convalesciente e intentar hacer también testeos para poder desarrollar aquí anticuerpos. Tras su visita a la provincia, ambos médicos donaron a este laboratorio tucumano material para continuar las investigaciones. Empezó a trabajar todo un grupo para tratar de formar un banco, un banco de sangre y de sueros convalescientes. Para poder titular estos sueros se hace un ensayo que se llama ELISA y bueno, trajimos bastantes reactivos para ayudar a un grupo de chicos que está trabajando en el IMCA, con los que venimos colaborando ya hace tiempo, para poder establecer estos ensayos. Y ahora están con eso para la parte de los sueros convalescientes. Están ahora con toda una idea bastante interesante y prometedora que tiene que ver con utilizar llamas. Las llamas son animales que pertenecen al grupo de los camélidos que producen un tipo de anticuerpo especial llamado nanobodies. Y son anticuerpos que se pueden purificar fácilmente, son de tamaño pequeño, entonces se pueden utilizar casi como terapia, digamos, de forma diferente que los anticuerpos normales que uno tiene en el cuerpo. Entonces la idea es tratar de ver si se pueden inmunizar las llamitas aquí y nosotros ayudamos con el antígeno que se usa justamente para hacer la inmunización y bueno, esperemos que se llegue a concretar.